Música Kilómetros de hermosas playas, clima ideal, una vida nocturna excitante y una genuina hospitalidad entre muchas cosas más, hacen de Palm Beaches la mejor manera de experimentar la Florida. Hola, soy Jessica. Bienvenidos a Palm Beaches. Hoy te enseñaré un poco de los lugares que Palm Beaches tiene para ofrecer para tu deleite. Te llevaré a conocer algunos de los lugares que no te puedes perder. ¿Estás listo? Si tu día ideal es ir de compras, cenar rico y una copa en los sitios de moda, nuestra primera parada será en Clematis Street. Este es el corazón histórico del centro de Wells Palm Beach. Disfruta del ambiente bullicioso de los comensales cenando al aire libre, descubre tesoros en las tiendas de antigüedades y recorre sus coloridas boutiques. También encontrarás una variedad de restaurantes que van desde bares deportivos hasta un gastropop italiano para nombrar algunos. Todos los jueves en la noche, Clematis Street se transforma en una fiesta callejera en el Centennial Square, con música en vivo y por supuesto, mucha diversión. Y ahora te llevaré cerca de aquí a otro de mis lugares favoritos para las compras, City Place. Con más de 100 tiendas y boutiques encontrarás tus marcas favoritas. También ofrece una variedad de restaurantes de donde escoger, un cine con 20 salas y un teatro para las artes culturales con hermosas fuentes, cafés al aire libre que crean un ambiente rico para pasar el día o la noche. Y ahora estamos listos para comer algo delicioso en cualquiera de los fabulosos restaurantes aquí en City Place. Y luego nos vamos a bailar a Del Rey Beach para quemar un poquito las calorías. Ok, listo. Atlantic Avenue en Del Rey Beach se ha convertido en el nuevo centro cultural, llena de vida, color y entretenimiento. Replete de fabulosos restaurantes, mesas sobre la acera para cenar al aire libre, bares y clubes nocturnos súper divertidos y acogedores. Algunos con música y entretenimiento en vivo. Te invitan a continuar la noche bailando o a tomar una copa. Y hablando de diversión, cuando visites Jupiter, no dejes de visitar Guanábanas. Un restaurante tan original que pensarás que está simplemente en una isla del Caribe, con el mejor ambiente y un menú sensacional. Me encantó este lugar. Amo Palm Beaches. La invitación está hecha para que tú también vivas la experiencia. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.